Hola que tal parceros y parceras, en este nuevo video les vamos a mostrar algunas cosas que pasan alrededor de la jornada del estudio, de por la mañana Bueno empecemos, luego de trasnocharte estudiando, haciendo todas las tareas como todo buen estudiante responsable Tienen la penosa necesidad de decirle a tu madre que quieres 5 minuticos más cuando te levantan ¡Casimiro! Se levantó ya que tiene que ir a estudiar Mami, 5 minuticos más ¿Qué no? ¿Casimiro se levantó? ¡Mam! ¡Casimiro! ¡Casimiro! ¡Mam! 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 Es que a mí no me pasas por la galleta Llegas al colegio con mucho ánimo y una hora después y estás criticada desde el sueño Hoy si me saco 5 en todas las materias ¡Wanchito no es el arma! ¡Wanchito! Haces una promesa de decir que no, te vas a volver responsable, vas a hacer todas las tareas Al final de todo la promesa te se rompe en tan solo 5 minutos o menos No, ya, me voy a poner las pilas, me voy a poner a estudiar No me imagino Otra también podría ser que en el colegio haces un bulto ¡Un bulto! ¡Tu multo! ¡Tu multo! ¿Por eso digo? ¡Ay, parce, todo bien! ¡Tu multo! 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 Otra también podría ser que estás en el colegio muy sanamente en el salón copiando y de repente te llaman o te envían un mensaje y tienes el peor tono del mundo! Que mi tono era bonito Allá en mi rancho bonito, en serio ¡Claro! ¡Para mí es bonito! ¡Para mí no! ¡Para mi mamá también! ¡Júzguenlo ustedes! ¡Para la próxima clase! ¡Me traen la tarjeta inglés! ¡Completo! ¡¿Quién tiene ese celular?! ¡Lo apagas! ¡Hala! 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 Otra sería que la profesora te regañe y te diga Muchareo! ¿Tú en qué estás pensando? Y le respondas Hum... Guarda ese aparato del demonio ¿Usted qué está pensando? ¡Hala! Otra sería que como todo buen responsable no lleva a la tarea y en el salón muy, muy, muy responsablemente la pides prestada y la haces, lo importante es la intención, extensión, sí sabes, extensión mucherejo, hágale que soy muchacho, que vas a hacer un trabajo en grupo y el otro lo único que te dice es, ¿sabes qué? mejor juguemos y no haces nada. Y tú, como eres irresistible, ¿accedes? Lo siento, primero está lo primero, júgalo, entonces. ¡Eh, parce! Hagamos la tarea de una, trabajo en grupo, hágale, mosfes, allí me voy a poner las milas, no, María, yo quiero ser un orgullo a María, parce. Venga, venga, hagamos la tarea. ¡No, juguemos! Parceros y parceras, hasta aquí en este video nos vemos en el siguiente. No se olviden compartirlo, suscribirse, darle me gusta, darle me gusta a la página de Facebook que la dejaré por aquí, suscribirse por aquí, está el botón de suscripción. O si no, por ahí en algún lado de la pantalla les dejaré... Mami, mami, el colegio me dice Celia Cruz. ¿Quién? Ese negrito, ¿qué más camina? Y como siempre, ¡cha, chao! ¡Fue puta la tarea!